Vamos a hacer un verdadero trabajo, DJ Patio, Blato, el pelo de estudio, el pelo de la bomba musica que viene, soy Rulay, Pulto, el verdadero Rima que saldrá, Monkey Black, Beltrán, Ángel La Rabia, y par de gente maca, vamos a poner a tu sabe, DJ Patio, el pelo de estudio, y que lo que dice, Patio? No osculto, 2 Rulay, Pulto, Monkey Black, Beltrán, Ángel La Rabia, DJ Patio, el Chima, Jay Saba, Kelo, también que está por ahí, me entiendo mal, a la gente más clima, y oye, como dice, oye? 2 Rulay, 2 Rulay, pasame la yumbo, 2 Rulay, 2 Rulay, 2 Rulay, 2 Rulay, 1 Rulay, 1 Rulay, 2 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 Rulay, 3 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 en la casa para hoy